¿Qué onda gente guapa de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén bastante bien, yo soy Master Elliot 6, ya en cierta manera se me andaba olvidando cómo saludarlos, eh, no se crean. Bueno, aquí estamos en este día, en este lunes, buen inicio de semana antes que nada, venimos con este juego indie de terror llamado SuicideMouse.exe, ya saben seguramente muchos de ustedes, es un juego basado en una creepypasta, en la creepypasta del ratón Mickey Mouse, este, ¿cómo se llama? Pues suicidándose, ¿no? Hay un video y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos? Es con este, con este, ¿no? Ok, entonces, creo que era con barra espaciadora, veamos, ¡ay Dios, qué es eso! Dice, yo estoy muerto, ¿qué decía? Yo estoy muerto, ¿qué? El que sigue, el que sigue eres tú, ok, continuemos. Bueno, antes que nada, vayan dejando su like, por favor, al video, miren, es una música muy tétrica, no sé si la lleguen a escuchar, pero está muy pixeleado, todo está en 8 bits, está peor que Minecraft. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este juego, creo que alguna vez la llegué a jugar, ¿esto qué es? No, no me acuerdo, creo que no la he jugado, pero bueno, a ver, aquí hay una acción, es con barrita espaciadora, eh, a ver, a ver, está subiendo, ¿qué va? ¡Ah! ¡Ah, su mecha! Ok, no pasó nada, solo murió, tú estás muerto, no inventes, hay que continuar porque sabía que había algo más, algo más para allá, disculpen. Bueno, bueno, continuemos, continuemos, ahora sí, ya revisamos esa puerta. Una disculpa si el juego se ve algo pequeño y también la webcam se ve algo pequeña, algo pixeleada, bueno, de por sí el juego es pixeleado, ¿no? Y la webcam pequeña es que el juego está muy, muy pequeño, es una ventanita muy pequeñita, es más pequeño que un perrito recién nacido. Ok, ya comprobamos que ahí no hay que subir, que sí, eh. Apareció un mensaje, ¿no? A ver, aquí hay otro. Dice, corre, get out, corre. Miren, aquí también hay más puertas, esta es la que revisamos hace ratito, ok. Aquí hay otra. Save you, ¿qué? Salva, sálvate a ti, o algo así. Vamos a ver qué dice aquí. Ah, yo estoy muerto, el que sigue eres tú. Ok, bueno, continuemos. No se les olvide ir dejando su... Ay, no, ay, no, ay, no. No, no. Ah, pasó nada, de momento no pasó nada. Ah, ok, hay que saltar. Este, por favor, en los comentarios del video vayan dejando su recomendación para el próximo video, juego indie de terror. Este, porque no vayan dejando su like al video, su comentario. Ahí está, no te mueras, querido Mickey Mouse. Vuela, 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 vuela. No, 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 para allá, para allá. Eh, ¿vieron? Él vuela bien chido. Ok, se trabó. Se trabó, se trabó, se trabó, se trabó. Creo que sí, ¿no? No, no, no. Es que... Sí, se trabó el juego. Entonces, discúlpeme tantito en lo que regreso aquí, otra vez. Bueno, ya estamos de regreso aquí otra vez. Y vamos a ver cómo nos va ahora, ¿no? Esperamos que no se trabe el juego ahí. Ahora sí. Esperamos que no se trabe el juego y continuamos a ver cómo nos va. Salta, Mickey Mouse. Eso. ¿Por qué no avanzas? Ahí está. Escuchan esa música, es como... ¿Cómo decirlo? ¿Escuchan gritos de lamento? Si no lo escuchan bien, seguramente lo voy a subir un poquito en la edición de video. De video. Está cambiando la voz, ¿no es cierto? Veamos y... Oh, por Dios, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué no lo alcancé? ¿Yo quería entrar? No. Ok, veamos, a ver. Continuemos de regreso. Para arriba no puedo saltar. No, porque nada más me indica eso. Ok, se traba un poquito cuando llegue ahí. En la descripción del video van a tener... En la descripción del video van a tener la lista de reproducción de esta serie de juegos indie de terror. Ok, veamos. Bajamos. ¿Y aquí qué onda? ¿Ya no puedo salir? Ay, ¿qué es eso? Es Mickey Mouse. Ah, es como mi sombra. Tengo que, no sé, como... ¿Cómo alcanzarla? ¿O qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya casi los alcanzo. Vengan a mí. No, no. ¡Aaah! ¡Ya, ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó ese! No vuelvo a subir videos como estos porque siempre me salen con sus screamers. ¡No, no! Ok, bueno. Estoy bien, estoy bien. Gracias por ver este video. Aquí lo vamos a dejar. En la descripción del video van a tener la lista de reproducción de esta serie para más sustos míos. El link de descarga de este juego también va a estar, el link no es mío. Dejen su like al video, comenten el juego de terror que quieren que juegue la próxima semana. Y nos vemos en otro video. Si lo vale el like, ¿no? Me espanté. Bueno. ¡Seis! ¡Fuera! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.